Propone el diputado local José Luis Chanito Toledo que en Chetumal, la capital del estado haya camiones exclusivos para llevar a mujeres y niños y con ello evitar la violencia y demás, pero se le olvidó al diputado que en la ciudad capital desde hace más de 15 años no existen camiones de transporte público. El diputado desconoce al parecer lo que acontece en la capital del estado, pues aseguró que esto es un exhorto a todos los concesionarios del transporte público que hay en Quintana Roo, aunque en la ciudad de Chetumal no hay concesionarios del transporte como camiones, solamente hay taxis y combis. Podamos tener en Quintana Roo camiones única y exclusivamente para mujeres, camiones de servicio público, única y exclusivamente para mujeres y para niños menores de 12 años. Esto ya se está implementando en la Ciudad de México, se está implementando en estados como Nuevo León, como Jalisco y bueno, creemos que Quintana Roo está en las posibilidades de hacerlo. He hablado con el director Jorge Pérez, a quien le agradezco toda la disponibilidad que tuvo para ello. Incluso me ha platicado que estuvieron diseñando este tipo de estrategias precisamente para evitar violencia y por supuesto que todas las mujeres que salgan a trabajar regresen a casa con bien. En las combis, que hayan combis únicas y exclusivamente para mujeres, incluso que vengan del ingenio, que vengan de la zona cañera, de la zona limítrofe y bueno, eso le va a dar garantía a todas las mujeres de poder subirse a un transporte público seguro. Al increpar al legislador sobre esto y la forma de combatir la violencia hacia las mujeres, dijo que entonces se buscará que en el mismo Sucha haya combis exclusivas para transportar a las mujeres y a los niños. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.